¿Qué pasó? ¿Hablaste con tu tío? No estuvo de acuerdo, ¿cierto? ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Yusuf, mi tío me dijo que puede ser cuando tú lo prefieras. ¿Él aceptó? ¿Autorizó el matrimonio, Ada? Sí. Yusuf. ¡Nos vamos a casar! ¡Nos vamos a casar! ¡Que todo el mundo escuche! Me casaré, señora Sum. Nos resultó, nos vamos a casar. Su tío dijo que sí. ¡Felicitaciones a los enamorados! ¡Felicitaciones a los dos! Haces que me avergüence. Los vecinos nos verán. ¡Bájame! No lo haré. No lo haré de ahora en adelante hasta el día de mi muerte. Te llevaré firme entre mis brazos. Desde anoche no puedo ubicar a Rosgar. Después que discutieron, tu hermano se fue. Tampoco contesta el teléfono. Estoy muy preocupada por él y Mertz. El abogado hablará del testamento. No sé qué hacer. ¿A dónde vas? A buscar a tu hijo. Yusuf, no es necesario que me lleves al trabajo. Te llevaré. No quiero que estés cerca de él después de lo que pasó. Al menos iré a dejarte. Será difícil. Yo tampoco quiero estar allá, pero los ancianos me necesitan. Por favor, entiéndeme. Te entiendo. Vámonos. Estoy lista. Vámonos. ¿Rosgar? Vine a por ti. ¡No me toques! Rosgar. Dime, ¿qué razón crees que tuve para inducir a Nalan a casarse con Yusuf, aún sabiendo que estaba embarazada de mi hijo? Mertz, no sigas torturándome. Ahora déjame en paz. Pensé que si Yusuf y Nalan se casaban, desaparecerían los obstáculos entre tú y Ada. ¿No te das cuenta que renuncié a mi hijo por ti, hermano? No creo ni una palabra. ¿Dónde está Nalan? ¿Dónde está tu hijo? ¿Por qué no están contigo? No, porque la traté muy mal por ayudarte. Le rompí el corazón. Estaba dispuesto a perderlos a ella y a mi hijo. Y todo eso lo hice. Porque quiero tu felicidad. Nalan se casaría con Yusuf y tú tendrías el camino libre, hermano. Lo hice por ti. Ahora deja de actuar como si fueras un niño. La vida continúa. Papá aún no ha terminado con las sorpresas. Los abogados nos revelarán el testamento. Debes estar allá. Todos debemos asistir. No, no, no. ¿Señora Azumru? ¿Saben por qué razón nunca me gustó Nalan? ¿Por qué, señora Azumru? Porque era una mentirosa. Esa es la razón por la que la chica nunca me gustó. En mi casa no quiero mentirosos. No quiero gente embaucadora que lastime y destruya a los seres que los aman y que se rían en su propia cara. Señora Azumru, ¿de verdad yo puedo explicarle todo lo que pasó? Según como lo veo yo, lo que me hiciste no tiene ninguna explicación, Shisek. Ve a empacar tus cosas y te largas de mi casa de inmediato. Muévete. Señora Azumru, ¿habla en serio? Hablo muy en serio. ¿Por algo tan insignificante? ¿Tú crees que algo tan grave lo pasaré por alto? ¿Cómo pudiste mentirnos de esa manera mientras tu madre y yo estábamos tan desesperadas por ti? ¿Cómo pudiste seguir mintiéndonos? Yusuf casi se casa y no hablaste. Señora Azumru, lo que pasa es que no tuve opciones. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Sabías lo del bebé y no dijiste una palabra? De verdad íbamos a hacerlo, pero todo sucedió demasiado rápido. No queríamos que se casara, pero no encontrábamos el informe de ADN. ¡No digas más! ¡Basta! ¿Y tú, Firat? ¿Cómo pudiste callarte y no decirme la verdad? Lo siento, muchachos, pero esta mentira es algo que no puedo perdonar. No quiero en mi casa a personas crueles, sin escrúpulos y que disfruten con el sufrimiento de los demás. Analan no la soportaba por eso mismo. Pero, señora Azumru... No quiero oír nada, Firat. Anda, tú empaca tus cosas y te vas de mi casa ahora mismo. ¡Muévete! Señora Azumru, si Shisek se va, yo también. Entonces, vete, Firat. Ya sabes dónde está la puerta. ¡Vete! Te puedo reemplazar con un inquilino mucho mejor. Que sepa responsabilidades y pague a tiempo. ¡Váyanse! Saldremos después del trabajo. ¿A dónde quieres ir? A cenar. Estoy de acuerdo en que salgamos a comer. Solo que no quiero ir a ese lugar tan costoso que fuimos la otra vez. No. Esta vez iremos a un lugar diferente. Sé que te gustará. Me encanta cualquier lugar si tú estás ahí. Nos vemos esta noche. Nos vemos. Señor, aquí está. ¿Qué estás haciendo aquí, Nalan? Primero fui al hotel, pero no me dejaron entrar. Necesitabas un lugar donde dormir y te lo facilité. Fui generoso contigo, pero no puedes vivir ahí. Debo proteger a mi hijo. ¿Y crees que ese es mi problema? No quiero verte más fuera de aquí. Este bebé tiene un padre como todo el mundo. El papá eres tú, Mert. ¿Tienes que hacerte cargo? ¿O de lo contrario? ¿De lo contrario qué? ¿Crees que voy a proteger a ese niño? ¿Crees que voy a ser su padre? ¿Crees que siquiera le daré mi apellido? Te aclaro que estás equivocada. El mundo no gira a tu alrededor, Nalan. Es hora de que empieces a entenderlo. Lo que sea que pasó, lo hicimos juntos. Empezamos un juego que no terminó bien. Pero esta vez es diferente. Este bebé es hijo tuyo, Mert. Si quieres que te ayude, lo haré de un solo modo. ¿Cuál modo? Estoy dispuesto a pagar la cuenta de un aborto seguro para ti. Puedo darte el número del médico. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer ahora, Firat? ¿A dónde iremos? Justo cuando todo volvía a ser normal. La mala suerte nos persigue. Tú también te quedaste en la calle porque no me atreví a hablar. Lo solucionaremos, Shishik. Estamos juntos. No te preocupes. Y no te pongas triste. La señora Zumru tiene razón. Lo arruinamos. Pero aún así no es justo que nos castigue. No creí que fuera a enojarse tanto. Pensé que nos comprendería. ¿Sabes? Por primera vez en mi vida, sentí que tenía un verdadero hogar. Que tenía una familia. Sentí que la vida era segura. Que ya no estaba solo. Hay muchos lugares. Siempre encuentras un cuarto donde dormir. Pero es difícil encontrar a alguien que entibie ese lugar. No, 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 no. Señora Zumru, de verdad no pensé que se pondría tan triste al no decirle la verdad. Mire, si hubiera sabido que la haría sufrir tanto, se lo habría dicho. Pero no podía saberlo. Sí, señora Zumru. Créanos, lo sentimos tanto. El verla así nos rompe el corazón porque nosotros la queremos. Supongo que merecemos que nos eche. Lo sentimos. De ahora en adelante, chicos, tienen que aprender a no lastimar a la gente que los ama. Es difícil encontrar gente que nos ame. Pero es fácil perderlas en cosa de segundos. ¿Para dónde van? ¿Qué hacen? Eh, usted nos echó, señora Zumru. Ah, ¿de qué hablan? ¿Quién los echó, muchachos? Eh, usted dijo que nos fuéramos. ¿Yo dije eso? No recuerdo nada. Deben aprender. Tenía que darles una lección para que nunca más vuelvan a mentirme, chicos. La próxima vez juro que no seré tan comprensiva con ustedes. Entren a la casa. ¿Qué esperan? Entren. ¿Todo este tiempo usted estuvo fingiendo? ¿Entonces no nos echará y podemos volver? ¿Cómo se les ocurre que los dejaría en la calle? Ustedes son mi única familia. Son mis queridos niños lindos. Los quiero tonto. Pero no vuelvan a hacerlo nunca más. No más mentiras, no más engaños. Nunca más. Nunca más, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entren a la casa. Guarden sus cosas. Lo siento, hermano. ¿Duele mucho? Un poco cuando sonrió. Pero tú no sonríes demasiado. Sonreír no me sienta bien. Hermano, fui injusto contigo. Tú eres mi único hermano y te quiero. Papá, me confió tu cuidado. No me duelen tus golpes. Pero lo que sí me duele es cuando alguien te golpea y te lastima. Bueno. Cuando veo a Ada con Yusuf, me vuelvo loco. Entonces pierdo el control. Puedo entender cómo te sientes. Te prometeré una cosa. Esa chica va a ser tuya. Confía en mí. Vamos. Bienvenido, señor Metin. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Ya que todos están presentes, podemos empezar con la lectura del testamento. Antes de empezar, hay algo que tenemos que explicarles. Sí, señor Metin. Lo escuchamos. La señora Semra hará la declaración. Represento a Yulus Ben. Hija de Yildirim Osben, quien reside en el extranjero. Ella es hija de su difunto esposo. Perdón. ¿De dónde salió Yulus Ben? Su difunto esposo tenía una hija legítima. Él siempre quiso tener una hija. Obviamente tuvo una. ¿Qué hija? ¿De qué tonterías está hablando, señora? Mi esposo tuvo dos hijos y ambos están aquí presentes. Lo lamento. El señor Yildirim decidió incluir a la señora Ayula en su testamento. Así era, papá. Siempre dándonos sorpresas. Maldita sea. ¿Cómo pudo hacerme eso? ¡Maldita sea! Ay, Ildirim. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. ¿Tiene una cita? No tengo. Ingresaré a sus datos en un momento. ¿Se siente bien? Dígame, señora, ¿la puedo ayudar? Me realizaré un aborto. Mert Osven me dijo que viniera. Ah, usted es esa persona. El doctor está en el hospital en este momento. Volverá por la tarde. Le haremos la intervención esta misma tarde. El señor Mert habló con el doctor. Está bien, estaré esperando. Con permiso. Dejen que mi bebé se quede conmigo. Yldirim Osven decidió que todas sus propiedades, inversiones, cuentas bancarias y acciones se distribuyan de la siguiente manera. Entre Nijal Osven, sus hijos, Mert Osven, Ruscar Osven y su hija, Ejul Osven, todo en partes iguales. También decidió que el heredero que tenga el primer hijo será el presidente de la junta de su empresa. Dices que te casarás con Ada, pero no le has propuesto matrimonio a esa mujer como corresponde. Le entregarás este anillo mientras te pones de rodillas frente a ella. Este anillo simbolizará el gran amor que le tienes. ¿Y te gusta? Es imposible que no me guste. Es hermoso. Ni siquiera en fotos he visto algo tan valioso en mi vida. Y dime, ¿de dónde lo sacaste? Lo robé por ahí. No, es una broma. Era de una de las dos personas que más he amado en esta vida. No corresponde que lo aceptes si es tan importante para ti. Acéptalo. La dueña de este anillo quería que se lo diera a una persona digna de él. No he visto a nadie que sea más digna de este anillo que tu maravillosa hada. Es por eso que debes poner este valioso anillo en su dedo. No, 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 no. ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Mira, si esto es por tu propuesta de anoche... No. Cuando ayer te vi con Yusuf, comprendí que fue un error, que jamás debí proponerte eso. Lo lamento. Eres muy importante para mí. Te admiro mucho. Eres mi amiga y no quiero perderte. Tú también eres muy importante para mí. Eres una gran persona. Eres mi mejor amigo, pero... Yusuf es el único hombre que he amado. Lo sé. Deseo que sean felices. Espero que tú encuentres a alguien con quien ser feliz y que encuentres el amor. No puedo ser feliz con alguien que no seas tú. Eso también lo entenderás. Vámonos. ¿Qué quería arruzgar? Nada. Me dijo que fuéramos felices. Son para mí. Son hermosas. Te pondré esta. ¿Y? ¿A dónde iremos? Es una sorpresa. Vámonos. Es una sorpresa. ¡Gracias! Siéntese, por favor. Alán, responde. Recuéstese, por favor. Recuéstese, por favor. Recuéstese, por favor. Doctor, su teléfono. Deje lo que suene. Relájese y descanse. No sentirá nada, señora. ¡Qué demonios! ¡Gracias! 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 ¡Nalán! ¿Mert? ¿Mert? ¿Llegó? ¡Nalán! ¡Nalán! ¿Aún no se lo ha hecho? ¿Le hizo el aborto? Estábamos a punto de empezar. Entonces, ¿está vivo? ¿Está vivo el bebé? Así es, señor. ¿Para qué viniste? Pronto el bebé y yo estaremos fuera de tu vida. ¡Nalán! Mi bebé está vivo. ¡Nalán! Estuve a punto de cometer el mayor error de mi vida. Nunca me hubiera perdonado si no hubiese llegado a tiempo. A partir de ahora me tienes a mí. Pronto tendremos a nuestro bebé en nuestros brazos. Lo prometo. ¡Nalán! 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 Toma asiento. Muy bien. La cena vendrá de inmediato. Ustade, le permitimos que vinieran a pedir su mano. Pero no les dijimos que salieran a divertirse toda la noche, ¿verdad? Son jóvenes, Ismael. Él se casará con ella muy pronto. Nuestra niña conoce a ese muchacho y lo ama. Déjalos salir. Además, cuando sean viejos como nosotros, no tendrán las fuerzas para salir. Querrán quedarse en casa. ¿Tú sientes que somos viejos? El tiempo pasa irremediablemente. Ya somos muy viejos. Ya no quedan fuerzas para nada. Soy mucho mejor que cualquier muchachito de 30 años. Te lo he demostrado. Arréglate después de la cena. ¿Arreglarme para qué? Vamos a salir por ahí. ¿A dónde? A tomar un poco de aire fresco. Si vemos un café barato en el camino, te puedo invitar a una taza de té también. ¿Me vas a invitar a una taza de té? Por supuesto. El té es la mejor bebida del mundo. Come y salimos. Bueno. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!